Muchas gracias, presidente. Bueno, usted pide criterios, señora presidenta, objetivos para el reparto. Yo no digo que la palabra reparto no está bien, pero yo le animo más bien a que emplee la palabra distribución. Porque la palabra distribución indica una idea de justicia. Por ejemplo, hay justicia distributiva, pero justicia repartitiva todavía no se ha puesto. Y digo esto porque esta noción suya de reparto está un poco alejada de esta idea de las decisiones adoptadas por la Unión Europea, entre otras instancias del gobierno español, que son muy positivas para recuperar la economía de la comunidad. Y no podemos situar a Madrid al margen del consenso de la Unión Europea. La comunidad no puede permanecer en ese margen en su autodenominado plan de éxito. Es que tiene la percepción de que ustedes son el éxito. Es un modelo insostenible económica y socialmente y singularmente débil. Se basa en un modo fundamental, en el turismo, en los servicios. Y por si eso no era evidente, la pandemia nos ha puesto en nuestro verdadero lugar. Póngase a trabajar en los proyectos. En lugar de limitarse a un modelo sin horizonte, sin proyectos de calado, como se muestra en su acción política. En este punto, la pandemia no puede ser sino una razón más y decisiva para la tarea. Ha mostrado las fisuras y debilidades, la necesidad de reforzar y potenciar los servicios públicos. Y, desde luego, si no lo hacen por convicción, que habría de serlo, siquiera por eficiencia, por pragmatismo, convenzase, señora presidenta, el camino es la elaboración de un proyecto articulado de proyectos sobre la transformación digital, la transición ecológica, la construcción social y territorial y la igualdad de género. Por cierto, he oído aquí algunas cosas, pero yo no vengo aquí a poner nota, pero algunas cosas al respecto espeluznantes, ¿no? Hablando sobre la pareja de uno o del otro, que a mí no me parece de recibo, sinceramente. Por otro lado, necesitamos en beneficio de Madrid una comunidad europeísta. Son urgentes cambios de alcance en lo económico y en lo social. Solo serán posibles con una gestión eficaz y moderna de los recursos. Y ahí, desde luego, nosotros estaremos encantados de colaborar y de ayudar para el esfuerzo en la ejecución, a nuestro modo de hacer administrativamente, para que la capacidad de gestión, de agilización de los fondos o la aplicación de los mismos tenga éxito. Desde luego que sí. Pero ustedes ven en esto de la necesidad de crecer de otra manera o de procurar cambios de alcance, ven un peligro. Se muestran reacios ante recuperaciones o planes europeos que parecen desear reformas o transformaciones. Son palabras que les incomodan sobremanera, porque están complacientes en una situación que produce no poca desigualdad, injusticia social. O sea, nos cabe esperar que, preocupados por la situación económica y la falta de un modelo sostenible, despierten de su asentamiento en un modelo insostenible. Y esta es la ocasión que tenemos. Su gobierno, señora presidenta, tiene que preparar y presentar un plan autonómico generación europea con los mejores proyectos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, alineándolo con las orientaciones comunitarias y nacionales. Procediendo de esta forma, también a su vez y a su modo hace frente a las secuelas de la pandemia. Y de luego cuente con nosotros si va a hacer eso. Si lo que quiere simplemente mantenerse donde está o como está, me parece que se equivoca. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra la señora presidenta.